hola hola bienvenidas a creando tu jardín un saludo a todas y todos no olviden dejarme sus comentarios su like se los voy a agradecer y este pequeño short es para mostrarles cómo nos quedaron acabé poniéndole esa esta le quedó demasiado grande está así la dejamos en su mismo lugar y le metimos esa pequeñita es súper chiquita crece muy despacito esta ranita está con ella le saqué la uña de señorita y ahí se quedó esta boquita de cocodrilo tampoco no crece muy rápido que digamos este es mi aracnoite se llama esa es la que pusimos acá miren se va a poner más bonita ya sin menos sol acá quedó miren la otra parece su peluca ese cactus y a este si le pusimos la crestona y una chiquitita miren como pueden ver ahí está las dos acá esta que también nos pegó miren qué bonita esa tiene la suculenta sky ahí vino a pegar así me pegaron algunas no donde yo quise pero bueno pegar que es lo que cuenta así tenemos nuestras ranitas hermosas esperamos que les gusten mucho y pues bueno un rojito miren a todas las demás que tenemos así está ya que esté ahí ahí van prosperando todas no no me puedo quejar esta es una cazuela miren y le pusimos esas suculentas esta es la misma esta es una que no se nos estaba moviendo y vean ahí ya se acomodó con esta nuestras moneditas esa es una esta es otra y miren qué bonita con la cucharita y les gustó aquí también hay unos cantos y nuestro cactus dicen que es en la abuelita ahí están las orejitas de mickey ven hacemos una roja y amarilla ese cactus castillo ahí van poco a poco otros casos que no no me sé su nombre este es un lápiz esta creo que es una dama de noche no estoy segura ahí si pueden corregirme miren esta es la que rescatamos hace tiempo y vean qué hermosa está así está toda roja así le gusta y esta es otra monedita que ahí le metimos y vean qué hermosa está este que es el panalillo este huele a miel muy rico y aquí están unos lirios este es un ramo de novia blanco y este chiquito de aquí al lado es el morado y esta es la que le dio que es una madre de mil hijos vean qué hermosa ahí va ya tiró hijitos por donde quiera a pesar de estar tan chiquita esta no sé si es dedo de niño o nariz de payaso con el sol se pone roja esta es una sábila esta chiquita con una tometosa y orejas de como me parece que se llama este es nuestro calancho es inicio y ahí va todos van muy bien miren este es otro calancho vean qué bonito que delgadito está igual tiene muchos hijitos ahí en las hojitas se cae y pega mis crásulas que también ahí van estos otros cactus que me los regalaron miren muy chiquitos pero se ve que sí pegaron ahí tengo otros cactus esta no me acuerdo cómo se llama ahorita se me acaba de olvidar el nombre nuestro candelabro lo pasé para acá vean ahí están las orejitas de shock las pasé aquí y vean qué bonita les cayó este es nuestro viejito vean está ahí lo voy a poner en esa tacita que ven allá al fondo ya que lo ponga se los muestro ahí está otro cactus como un opalito miren qué bonito está se pone de ese color rosa igual que el que tengo en la macetita de aquel lado también vamos a poner otra macetita esta es nuestra sábila este es color de rosa son dos miren ahí están también pronto esperemos cambiarle la maceta nuestra garrita de elefante y esta es una familia de los familiar de la trandescantia y ya también nos pegó hay unas que no nos han pegado pero bueno ahí va esta miren qué bonita se está poniendo esta no quiere pero bueno ahí va de a poquito nuestra suculenta crepúsculo vean qué hermosa estas son otras suculentas miren qué bonita esta tenía una que era color rosa vino esa plaga de esa este pequeña oruga se la comió toda le comió el tallo vean ahí está le comió el tallo pero vean se llenó de hijitas de hijitos ahí miren está una hoja que cayó y ahí va la punta se la quité la puse aquí a ver si salía pero murió ahí está una pequeña hoja y este que hacen son cuernos de alce pero miren se puso así ahorita no ha agarrado la forma de los cuernitos y abajo pueden ver nuestra patita de elefante ahí al lado está una orejita de mickey en la roja acá pueden ver nuestra peluca otro cactus no recuerdo cómo se llama este es un cedon adulto y una ramita que me regalaron y ahí va y aquí están estos miren se me acaba de olvidar su nombre estos dos están hermosos miren qué bonita les gustó ahí este tiene forma de delfín a ver si alcanzan apreciarlos muy bonitos y estos son pititos ahí van qué bonitos ojalá les gusten mucho los aprecien tanto como mucho y bueno las que trasplantamos las saqué de aquí tenía mucho sol y no les gustó no son de sol esta sí miren me gusta el sol siempre les pongo palillos vean qué bonita se puso esa ya está por florear es como una sabidita y se me llenó de botoncitos ahí está acá está la otra y esa trae un botoncito nada más y ahí hay un pequeño sedum y ahí va prosperando esta es otra como la de abajo como esa violita pero esta se me estaba muriendo así es que la puse aquí en esta maceta y aquí en pleno sol y le da lluvia de vez en cuando y miren ahí va es lo que le gustó y aquí tengo otras suculentas la crepúsculo y esta la verdad no sé si saben su nombre se los voy a agradecer mucho eso está miren ahí va se ha puesto muy bonita acá está tiene un poquito que la hice y le puse más viejitos de la crepúsculo fueron hojitas todas esas fueron hojitas y esa y ese va a morder un rato ahí salió y bueno ahí va y estas son pestañitas todavía no me han floreado a ver de qué color salen esperemos que les guste mucho ya nada más falta que les muestre mis cacahuates que no he trasplantado ahorita los voy a trasplantar pero bueno miren un rojo para que vean como va nuestro jardín poco a poco les digo que esto es despacio lamentablemente no podemos hacer que nos pegue todo rápido y fácil es difícil lento acá miren puse mi amor de un rato es color este tuna muy bonito este no se me secó me pegó de los demás nada más logré conservar uno que es amarillo pero de ahí en fuera ya ninguna miren que bonitas están ahí van estas que pusimos aquí también son como tupefactos este es de la familia de las kiwi aquí le gustó también la uva se la estaba prácticamente acabando o sea son mordeduras de la oruga la limpie y bueno se alcanzó a rescatar de la familia de las kiwi ese me gustó mucho miren no me ha dejado de florear está pequeñito va creciendo muy despacito pero está floreando muy muy bonito y este cactus miren lo compré chiquito perdió su color rosa rojo pero esperemos que pronto se recupere estoy pensando pasarlo a donde le dé más sol para que agarre otra vez esa tonalidad a veces ven de fondo nuestras ramitas nuestras demás acá miren este jazmín de brasil ya nos floreó se pegó a los a la no se me olvida cómo se llama al barandal y pues ya nos está floreando ahí abajo tiene otra flor no se las puedo enseñar pero miren ahí va nuestra sábila nuestro corazón de jesús aquí le da sol fue lo que le gustó esta miren qué hermosa ahí van esas mis ávilas que me gustan mucho las sábolas esta flor miren me nació aquí está muy bonita y ahí puse unas grandes grandes que ahí van estas miren están hermosas me gustó cómo se puso esto voy a poner en una sola maceta y esperemos que quede padre se parece a este este pero no es igual es diferente aquí está una ramita del otro que le metí ya pegó diferente no es muy diferente miren esta es la shakira se me estaba muriendo pero ya iba este es el arreglo de cactus que compré y vean se está llenando este de hijitos ahí están uno de abajo otro ahí viene otro retoñito este acaba de salir y vean crece súper rápido los retoños rapidísimo van muy bien al parecer este ha crecido muchísimo vean hasta dónde van va sobre el barandal todo hay de rojito para que vean a varias de ellas este es un sedum se me cayó la lona y vean este sigue progresando no se muere este es mi otro cactus cacahuate este ya floreó acá están sus dos botoncitos que digo vean fueron naranjas y ahí trae otros tres botones ahora que abran se las muestro ahora sí acá tengo otros pero estos no sé de qué color son y están combinados pero si tienen naranjas este en específico no sé de qué color es pero a ver de qué color esta también miren se la estaba comiendo la oruga rezagos probáense no sé de no digitos está sacando ramitas y se está recuperando esta igual se nos está recuperando donde la pusimos no le gustó este sedum de aquí también se lo comieron las orugas igual miren y si de ahí no se salvó nuestro cactus navidad tampoco se salvó esta sabilita miren es nueva vean qué bonita me gustan mucho las sabilas verdad vean qué bonito aquí tenemos un helecho vean qué bonito el helecho nuestro romero lo pasamos a tantita sombra porque ese nos estaba secando allá en el sol no le gustó nuestra clivia nuestras descantias ojo de dragón la cebolla de la suerte esa suculenta que me la tiró el aire con más bien la lona con el aire ahí están vienen otras suculentas las dos de ahí son de sombra esa es una gaboide esa le gusta el sol pero la dejé ahí nuestra suculenta que está ahí al fondo también se la comieron las las orugas miren este se puso hermoso este se los mostré hace un año ya estaba súper chiquito miren ahí está ese hermoso bueno ya nos vi ni la lluvia ya no me va a dejar mucho este cacahuate y le voy a poner otros cacahuate y le voy a poner otros cacahuate de los que apenas compré estas miren son unas medusas florearon y ya ver que está ramificando y sacando hojitas este arreglo que hice ahí va muy bonito ahí atrás a ver si alcanzan a apreciar el amor de un rato mario que le digo que fue el único que se me conservó esta también se la comieron las orugas pero ya iba ya iba recuperándose este me lo está aplastando acá miren miren que bonita está pero le gusta el sol esta también vean que hermosa está casilla me parece que se llama mis castillos da una florón o algo así no recuerdo como se llama estos cacahuates miren se están recuperando aquí en pleno sol plena lluvia es lo que le gustó esta vean que bonita está otros cacahuates esta es una cola de ratón vean que bonita y ahí pueden ver muchas de nuestras plantas esa que le gusta el sol vean que rosa está ya nos viene la lluvia vean así está y viene la lluvia nos está lloviendo allá al fondo miren esas son unas orejitas de suerte se pusieron hermosas están en pleno sol muy poca agua solo lo que le sube y va muy bien vean que bonitas y ahí están nuestras coronas de cristo esa coral esa amarilla esa también de ahí es coral esta es roja pero es chiquita esta es una menta y nuestra rosa negra que bonita mi echinopsis con un montón de bebés esta es una aloe aristata me parece que se llama ahí está mi uña de señorita la mamá de todas las que ven aquí en nuestro jardín vean que bonita algunos cactus este cactus miren ahí está el fruto de la de la de la que apenas les mostré en un shop ojalá les guste todo un saludo hasta pronto me despido porque ya el agua me está correteando nuestros malos padres las colgues estas las colgué hacia allá me gustaría poder mostrárselas hacia allá mis calas ahí hay otro mal padre ojalá les guste mucho 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 todo lo disfruten aquí verán puse mi cuna de Moisés a ver si le gusta más ojalá disfruten todo esto un saludo hasta pronto